¡Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de Stompichu! Y a ver qué tal se da la partidita, si me cago encima, no me cago encima, si llegamos lejos o no llegamos lejos. A ver, que salgan los dos puñetazos y ahora... Dinerito, más dinerito, proglodita, vale. Cuando estás en escalera y miras para arriba, subes solo. Yo estaba aquí y quería dispararle hacia arriba, o sea, así. Pero subí por la escalera y me he acojonado un poco porque llevo tiempo sin jugar y aún no me he hecho a los controles. Y a las mecánicas en general. Hay murciélagosal y así se activan las dos trampas, exactamente. ¿De aquí llego? Sí, sí llego. No llego, ok. Tampoco pasa nada. Es dinerito que me viene bien, pero tampoco... Tampoco es muy trágico. Aquí hay un altar. O sea que... Perfecto. ¡No me jodas! Vale. El ídolo... Caja de bombas. Putada gorda, no puede comprarla. La llave, que la voy a coger ya, desde aquí. Y dinero ahí, eh. Y aquí el troglodita. Troglodita, troglodita. Vale. Vale, dinero en la vasija. ¿Y esto cuánto vale? 10.000. No da ni de coño, pero para esto sí. ¿El ídolo cuánto dinero da? Bueno, da igual. No voy a gastar tantos recursos. Porque igual ni me da, ¿no? Troglodita, pero lo voy a llevar muerto. Y muerto tampoco vale mucho. Y vemos al poche por ahí abajo. Al poche sí que me renta... Llevarlo hacia arriba, eh. Lo óptimo aquí sería como una bomba. Porque dar toda la vuelta como que no. Entonces, ahora... Cuerda aquí. Subimos. Y ya está. Con una cuerda suficiente para llegar arriba. Y me dan la llave. Bomba y cuerda. Bomba y cuerda. Voy a poner la bomba. Vale, ahora mucho cuidado. Uf, vale, vale. Esto lo quiero, obviamente. Y ahora otra cuerda. O sea, ahora una cuerda. Y puedo invocar al mono. Pero me va a estar soltando oro durante un minuto. No porque dure un minuto, sino porque es lo que le queda al nivel. Y aquí... Como otra bomba. Voy a ponerla. Me debería dar, eh. Mala suerte, sinceramente. Vale, muy bien. Compramos las bombas y nos vamos de este nivel maldito en el que hemos gastado tantos recursos. Como necesite cuerdas me voy a cagar en todo, la verdad. Ah, si aquí había más dinero. Vale, vamos a ver un poquito por la derecha, que creo que también había. Vale. Por supuesto que vamos a conseguir los 5.000 de oro de aquí. Joder, me daría para otra caja casi, eh. Si gastar una bomba más. Y subir a la venta, claro. Vale. Otro altar de sacrificio. En este me puedo sacar el cáliz de cáliz. Qué mal que salió Espelunky 2 en su lanzamiento, eh. Joder. Que tirabas una piedra contra algo, te rebotaba basto. Te venía de frente y te golpeaba, eh. Era súper, súper, súper injusto. Aquí he bajado para tener que gastar un recurso. Ah, mira, puedo dar toda la vuelta. Todo pensado. Estaba todo calculado. Vale. Aquí está el Pochi. Que lo voy a salvar con una bomba, porque cuerdas tampoco me quedan demasiadas. No debería matarlo. Vale. Me cago en Dios. Y no tengo ya cuerdas. Puta. Joder. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Qué mal. Uy. Qué mal que está saliendo todo, eh. Y no he visto ni un pavo de este hombre. Ah, que están los dos ahí. Me los voy a comer, ¿no? Vámonos. Bien, bien. A ver, antorcha. Nivel en el que hay que estar bastante alerta, eh. Y encima, bueno, me viene hasta bien, eh. Porque le puedo hacer bastante daño con la antorcha. Porque es daño de fuego. Al jefe. Vale, esto para mí. Voy encendiendo las antorchitas, que son 300 de oro. Cada antorchita. Escaleto que se levanta, ¿vale? Otro 300, otro 300. Aquí encima, bastante pasta también. Otro que se levanta. La arañita, cuidado con ella. Y no voy a buscar la llave, porque ya la tengo. Yo no la descargo, porque ya lo tengo. Y aquí va la primera. Tengo que tener cuidado, porque como lo mate con la antorcha, me quedo sin la bolsa de bombas, eh. Quiero ir por la izquierda, eh. Así que hay que tener paciencia aquí. A ver, que este tío se recorra todo el camino. Me cago en todo, tío. Vale, ahora paciencia. Ahora que él, por su comportamiento natural, avance un poco, porque si no, no se va a cargar la pared de la izquierda. Que es por donde queremos ir. Un pasito más. Y ahora. Ahora te golpeo. Y ahora te mato. Mira qué bien. Ha muerto por un cráneo, creo. Hay una caja ahí. Una caja a la que no podemos acceder, porque no tenemos bombas. Podría bombardear por arriba. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo porque en la caja puede haber algo bueno, bueno. Puede haber un mojón también, obvio. Y ahí más o menos debería estar la entrada. Vaya, un puto mojón, básicamente. Podría haber bajado directamente por arriba, la verdad. Pero bueno, me llevo esto. Me dejo caer. Y nos vamos. ¿En serio? ¿No lo mato de una? Le hago dos de daño, tú. A ver, amigo. ¿Me puedes subir a por la flecha? ¿Podrías tú... Ir a por la flecha? No, no voy a conseguir hacer el lanzamiento bien. ¿Vale? ¿Vale? Un escalofrío me recorre la espalda. Nos vamos, ya. Y encima vamos con las botas que hay que venir aquí. Que es de puta madre, la verdad. ¿Vale? Opa. Mira qué bien. El ídolo. Lo recogemos y me la pela todo. No me folle, ¿eh? Vale. Se levanta, nada. Pasamos de su culo. Estoy aquí... Estoy yendo lento porque me estoy fijando en las trampas... Cepo. Que te instaquilean. O sea, te instaquilean. A ver. Este es el nivel en el que hay que salvar a Van Helsing, ¿no? Pues con cuidado. A ver. Este sale por su... Este natural. Y ahora... Tú te vas a... Se va a morir. Ah, no. Vaya puto pro. La verdad que... Joder. Me ha salido bueno el tío, ¿eh? Ahí está el Van Helsing. Pero no puedo acceder, ¿no? Tendría que dar todo a la vuelta. Eso seguro. Pero ahora... ¿Habrá algún spot desde el que yo pueda poner la bomba bien? Pues tiene pinta de que sí, ¿no? Este spot es bueno. Hay que tener cuidado. Lo voy a poner aquí. Porque... Me reventaría la vasija. Vale. Joder. Mi mando va a regular, ¿eh? Quiero tíralo para la derecha y se dio la vuelta el personaje. A ver. Por aquí puedo escalar. Fácil. Y ahora vamos rápidamente a la entrada de la cueva. Voy a cargar una vasijita por si hubiera dinero. Me quedan unos segundos, ¿eh? Me gustaría volver también a por lo otro que he dejado. La vasija. De puta madre. Y no, no. No estaba aquí el... El Vangel sin tú. Pues vaya, Timo. Me siento estafado, la verdad. Venga, que me quedan 30 segunditos. Tío. ¿Por qué te quedas encima, baiteando? Es un normal, el cole. Vamos a ver. Vámonos. Cuidado con los pinchos. Y nos fuimos en una. Nah. Estaba pensando en comprar el... El regalo, pero... Nivel a oscuras. Esto es peligroso. Porque te puedes comer el cepo más fácil. Y ahí que es el desafío, ¿no? El desafío del arco. Como de costumbre. Quemo de eso, pero no lleva a ningún lado. Nada por ahí tampoco. Tampoco. Vale. Uf. Hay que tener mucho cuidado con ese cabrón, ¿eh? Voy a quitarme todos los peligros que pueda antes de hacer nada. Y... Que se encargue uno de ellos, ¿no? En realidad. Vamos a ver. Tío. No podéis ser tan inútiles, ¿no? Joder. Que lo que hace yo todo. No. ¿Me muero? No. Vale. Y ahora... Eso es. Venga. Te pago. A ver qué vende este tío. Joder. Vende cosas muy, muy ricas ese hombre, ¿eh? Qué buena tienda ha salido, ¿eh? No sé si os ha dado tiempo a mirarlo, pero... Me cago en todo, coño. Para una vez que tiro para adelante. Vale, ahí está el arco. Perfecto. Vamos a hacer ya un camino para conseguirlo. ¡Ay, Dios! Coño, es que antes bajé por aquí y no lo detecté. Menos mal que me había estos reflejos. Me hicieron disparar... Vamos, que me he cagado encima. Básicamente, he disparado porque me he cagado encima. No es que yo tenga unos superreflejos, vaya. Me ha asustado, ¿eh? Tengo mucha vida, ¿eh? Y eso que no he conseguido el cáliz. El cáliz de acáliz. Vamos a ir por aquí. Un poquito más de dinero. Un poquito más por aquí. Vamos a ir a por ese zafiro. Muy bien. Y vamos a revisar si hay más por aquí. A simple vista, mira, aquí hay más. Y se me rompe justo. Súper, súper bien. El arco donde lo he dejado... Aquí está. Vale. Y ahora ya sería lo perfecto que hubiera un... Un altar de sacrificio para sacrificar a estos dos calvos. Vale. Me refería a eso, vaya. Yo no caí, pero el tío ese sí. Pero casi, ¿eh? Casi me lo como. A ver, la brújula apunta allí. Y por aquí, pues, no tengo por qué ir. O sea que vamos a ir por aquí. El monito, cuidado. Vale. Ok. Me encargo de ti. Y ahora con mucho cuidado... Vamos a explorar. ¡Hostia! No, no, no. Como te pegue a ti. Tío, ¿qué cojones? Ah, le... En serio, y se muere. Y no me va a dar el... Ah, vale. Se me lo da. Joder. Qué mal, ¿eh? Y ahora me lo tengo que cargar obligatoriamente. Y no lo puedo entregar vivo. Básicamente, coloqué al calvo. Pero su hitbox tocó al enemigo y el enemigo le golpeó. Y lo empujó para atrás. ¿Vale? Segundo impacto. ¡Sangre! Vale. Y ahora lo sacrificamos. Perfecto. Joder, 13 de vida, ¿eh? Va muy bien la run, ¿eh? Encima tenemos cuerdecita. Que está bien. Y tenemos un montonazo de bombas. Estoy... Me siento confiado, vaya. Bien. Y no me tengo que sentir confiado. Tengo que ir a lo seguro. ¿Vale? Buen salto este. Por aquí caigo y me tomo tu sangre. Chupitazo. Chupitazo de puto mono. Y ahora hay que tener cuidado con esto, ¿eh? Mucho cuidado, de hecho. Y es muy arriesgado. Esto es muy de ser bueno motrizmente. Porque si no, te mueres. Uf. No os lo voy a negar, ¿eh? Por un momento he pensado... ¿Por qué hago esto? Vale. Arco, arco, arco. No se me puede olvidar el arco. Como se me olvide el arco problemático. Arco, 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 arco. Esto lo puedo bajar por aquí. Y vamos a ir bajando el arco. No lo digo por vosotros. No lo digo para que me lo recordéis, obviamente. Lo digo para acordarme yo. Me lo repito mucho. Y así... Y así lo tengo en mente. Arco, arco. Que lo tengo encima. Pero en algún momento lo voy a dejar. Anda. Está aquí el mercado negro. Y una de las hermanas, ¿no? Vale. Pues... Busquemos la entrada. Esto llega al otro lado, ¿no? Eso es un hijo de puta, ¿eh? En verdad me lo voy a cargar. Porque es un cabronazo. No quiero que me toque. La cosa esa. Y ahora te caigo encima y te mato. Y chupito. No, no me ha dado tiempo. Venga, vamos a buscar la entrada. Que ya me estoy tardando más de lo que debería, quizás. ¿Vale? ¿Dónde la estoy detectando? Por aquí, ¿no? Ah, mira. La estoy viendo. La estoy viendo, la estoy viendo. Vale, la veo, la veo. Voy a ir a por el arco. Que es mi prioridad. Y me tengo que dar prisa porque quedan... 40 segundos para que salga el fantasma. Así que... Esto lo dejamos aquí. ¿Vale? Y ahora... Cuerda. Disparo esto, por favor. Quiero recoger esto de vuelta. ¿Vale? Quito la telaraña para pasar ahora limpio. Y pongo la bomba. Mira, que me quedan 15 segundos. Me tengo que dar mucha prisa. Perfecto. Ya está. Ahora voy a recoger esto de vuelta. Que me he dejado dinerito rico ahí, fácil y gratis. Y ahora... A comprar. Esto está perfecto para sacrificarte. Y ahora... Con cuidadito de que no salgan cabrones de estos. Vale. A ver, por aquí... La llave ya la tengo. La brújula ya la tengo. Las gafas con el ojo de Yad. Realmente no me... No me sirven de mucho. Bueno, para ver mejor en la oscuridad, ¿no? Creo que era. Y para... ¿Y para qué más? Para ver objetos, ¿no? Para ver objetos a través de las paredes. Si me sale una caja de bombas, pues lo voy a agradecer, la verdad. Por 3.000 de oro. Y vamos directo. Uy, el pegamento. El pegamento es muy clave, ¿eh? Venga, vamos por arriba. Que era por donde se compraba el sombrerito. Y me queda un minuto. Tampoco me puedo aquí empanar. Lo compro. Y ahora tengo 36.750 de oro para gastarme en putas. Así que... Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Priorizando las cuerdas, porque... Que no tengo. Casi. Cuerdecita. Esto me lo compro. Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki. ¿Y dónde está la salida? Aquí. Os dejo el arco. Me compro el pochi. Y... Salimos. ¿Y me sale buena salida? Pues no lo sé. De momento más o menos decente. Vale. Vamos a dejarlo aquí un momento. Ay, cuidado. No, le salvé. Bueno, a ver. Le iba a salvar, pero... Ay, la sangre. Y ahora volvemos a por el arco. Que me queda nada. Cinco segundos. Que salga por este lado de aquí. Y me pida. Vámonos. Y nos vamos al último nivel. De esta zona. Hostia, cuidado. No me saques bomba, eh. Vale, me saco bomba. El tiro es aquí. Para cargarme a este cabrón. Vale. Le he salvado la vida a mi compa. Ahora que se la salve él, la verdad. Uh, qué bueno. Bueno, puto crack. Bueno, ha dado un toque ahora. No pasa nada. Murió. Bueno. Ok. Paso rápido. Y ahora desde aquí te meto un headshot. Y te dejo en un sitio un poquito más jodido para que me pilles. Por aquí si yo bajo trepando por el árbol, me esquivo el daño por caída. Vale. Siempre se me muere el capullo cuando tengo nivel, o sea, cuando puedo sacrificar. Me cago en todo, coño. ¡Uy, uy! Vale, pues vamos a tirar el cadáver. Por si pudiéramos beneficiarnos, ¿no? Cuidado con eso, ¿eh? Vale. Cuidado, no saltes ahora. Perfecto. Y a este le sacrifico rápido. ¡Joder, qué cabrón! Vale. Me tengo que dar un poquito de prisa, ¿eh? Sangre, perfecto. Más sangre por aquí. Voy a cargarme a la mariposa. ¿Por qué no? Es que soy... Me gusta mucho optimizar, ¿eh? Tengo ahí un poco de enfermedad con eso. Vale, me lo he cargado ya. Uf, hay muchos chamanes, ¿eh? Eso es peligroso. Y aquí puedo pegar un salto largo. Para esquivarme la trampa. Y ahora mucho cuidado con eso. Nos vamos, ¿eh? Nos vamos. Nos vamos. Olmec. Venga, va. Olmec, da un pasito para acá. Y quédate ahí. Que yo tengo que ver a mi querido Wadler. El slime. Y he salvado dos hermanas, pues bueno. Me dan una bolsita. Que me viene... Me viene decente, supongo. Venga, Olmec. Vente para acá, guapetón. Con esa carita que me tienes. ¿Y cómo abres el boquete? ¿Cómo abres el boquete? De puta madre. No te puedo pedir más. Me gustaría algún objeto de movilidad, ya sea capa o jetpack. Ya la capa de plan no la podemos conseguir. ¿Vale? Pongo aquí la cuerdecita. Y ahora a esperar las andanadas. Del señorito. La primera. Aquí viene la segunda. Y aquí viene la tercera. Vale. Pues ahora latigazo. Desde aquí. Te viene un latigazo. Y aquí te viene otro. De espalda y con estilo. Tranquilo. Vale. Por aquí voy a tener que bajar aquí. Para que tú te abras. A mí. Hombre, ha caído en un buen punto, eh. Todas las bombas van a caer ahí. Y el tío ya para arriba no va a ir. Joder. Me acuerdo la primera vez que vi a Olmeca, tío. Que además fue en directo. Guapísimo. No me lo esperaba para nada. Me quedé flipando. Y tenéis mi reacción en directo. O sea... En un vídeo que subí. Que fue el directo del día uno de Spelunky. Ya disparó otro. ¿No? Es que no lo estaba contando. Vale. Pues aquí yo creo que lo mejor sería poner una cuerda. Aquí. ¡Ay, Dios! Casi me muero. Vale. Me tengo que dejar caer por aquí. Las bombas de la derecha no están haciendo nada prácticamente. Pero bueno. Ahora, ahora. Y así me ahorro también de... De aliens, ¿no? Vale. Este tío cae. Cuando yo le meta el latigazo, este tío cae. Por favor. Vale. ¿Puedo poner bombas y abrirle el camino o hacerlo yo? Realmente con movilidad es muy fácil. Sin movilidad no es tan fácil. ¿Me muero? Vale. Vale. Eso peta. Cuidado. Y ahora, por favor, cargadle al alien. Perfecto, coño. Me acuerdo lo difícil que era el make del otro juego. Al menos a mí me lo parecía. Vale. ¿Caes? Caes. ¡Uf! Bien, 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 bien. Venga, entremos. También había una forma fácil de hacerla, pero la verdad que ya no me acuerdo cómo era. Sé que había que poner unas bombas en un sitio... Clave para que el make hiciera un movimiento y me dejara entrar por su cabeza y tal. A ver, que bajen los bichitos. Perfecto. Vale. Pues nada. Pues, bueno, me conformo con dos. A ti sí que te alcanzo. Vale. Murciélago. Cuidado. Uno más de vida. Perfecto. Vasijita y dinero. Y por aquí escucho... Vale, escarabajo, que no puedo ceder. A ti, que te voy a matar de espaldas. Y vamos a revisar el otro lado. Ya solo por ver qué hay. Otro escarabajo. Bien. El típico paracaídas. Y el esclavo. Vale. En este caso, con la vida que tengo, pues no sé, ¿eh? A ver, objeto de movilidad me vendría bien. Y eso para ir por el... Por el templo está muy bien. Porque te dan un jetpack si lo haces. Es muy difícil, pero tengo el pegamento. Pero es muy difícil. Si me muero allí, me muero allí. Esta, la otra zona, la hemos visto más... Pero es más arriesgada. O sea, es menos... Es... Es más fácil, perdón. Quiero decir. Entonces... No sé. A o B. Templo podría estar guay, la verdad. Vamos al templo, venga. Voy a perder los 15 de vida que tengo. Pero como los puedo recuperar por el Cali, no me preocupo tanto. ¡Ay, qué coño! Joder, pensaba que habíamos ido... Por el otro camino, ¿eh? No me he fijado. Joder, como me apetecía el otro camino. Bueno, debe ser. Este es más fácil, digamos. No me acuerdo en qué nivel aparecía la entrada. Vale, esa tía muere. No muere. Cuidado, clavo. Que no me trolee. Ahí estaba el pochi, ¿verdad? Sí. Vale. El dinero realmente ya no lo quiero... No lo quiero priorizar, la verdad. Aquí seguramente te haya que morir con el... Con el Ant. ¡Uh, jetpack! Vale, tira a la derecha y no muere. Perfecto. Que no entren conmigo, ¿eh? Los tíos estos. Joder. Muy bien. Y realmente me voy, ¿vale? Os he estafado, lo siento. Que no me pillen. Oye, ¿y el pochi? ¿Me he fumado ya un porro? ¿O qué? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? ¿Cómo? 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 En plan, si yo lo he tirado por aquí y mirando para allá y debería haber caído para acá. Bajo ningún concepto hubiera sobrevivido, ¿no? Tirando por el otro lado. ¿Qué cojones? Algo me he perdido yo, ¿eh? Algo me he perdido yo. Vale, pues... Sí, nos vamos. Tengo que fijarme muy, muy bien. ¿De dónde está la entrada? Por eso no voy a hablar tanto, creo. Porque no me la tengo que perder bajo ni... ¿Qué coño de salto ha sido ese? ¿Qué ha pegado la tía? Vale, tengo que tener cuidado porque las cajas, ¿verdad? Que podían salir también... Caracoles de esos, ¿eh? Hermitaños. Caracoles, ¿eh? Cangrejos, coño. Yo el biólogo, ¿eh? Vale. Encendemos esta, que estaba un poquito a la hermana. Vale, me he dejado ahí una. Están haciendo. Y ahora me hago todo esto. Y esta. Vale. Hombre, realmente mucho uso no tiene. El hacerse esto. Es más que nada por hacerlo y por conseguir dinero. Y la pistola duplicadora por si me sale alguna caja. Que si me llegó a acordar de que esto existía, porque no me acordaba. Pues me hubiera guardado las cajitas. Para ahora duplicarlas y que me salgan más cosillas. Porque ahora me tengo que llevar la espada. Y si bien se la puedo dejar al compañero. Pues tampoco es que yo me fíe mucho de él. Sé que hay una caja abajo. Pero no me voy a pelear con el... Con el miniboss ese. Así que, amigo, tú la piedra esa la puedes soltar. Yo te lo prometo que a ti la piedra no te hace falta. En su lugar coge esto. Píllalo. Me cago en tu puta madre. Inútil. Vale. Vale, vámonos. Nos vamos. En el siguiente nivel creo que era, ¿eh? Si no recuerdo mal. Creo que era en el siguiente nivel. Aquí también pueden aparecer cepos. Así que, cuidado. Compro esto. Compro esto. Y lo abro. Y si ahora me sale altar, pues me voy a cagar en todo. Porque oportunidad de ir a ver en geno. Pero... Pero bueno, tampoco es mi objetivo principal. Porque ya lo vimos. El objetivo principal ahora mismo es... Ver dónde está la entrada. Ahí está. Perfecto. Perfecto, perfecto. Pues voy a poner una bomba ahí. Voy a hacerme un camino fácil para volver. Vale. Esto por aquí. Bien. Voy a aparecer en la entrada. Por lo tanto... ¿Cómo me quitaba...? ¿Cómo me podía yo quitar...? ¿Así, no? Sí. Vale. Vale. Me acabo de acordar... De que la espada... También la tengo que... Bueno, la podría haber dejado... En cualquier lado, ¿verdad? Y yo... No me toques los cojones, ¿eh? Vente para acá. Vean a tu muerte. Ah, tengo 20 cuerdas, tú. Muy bien, ¿eh? Vámonos. Poco a poco... Aunque si me caigo tampoco me pasa nada porque... Voy a morir igualmente. Con el jetpack podría hacer... El escape sin morir. Pero... Me acuerdo cuando llegué aquí y no sabía nada del fuego, tío. Vamos a recoger el dinerito. Y revivemos arriba con el jetpack y con la espada. Así que muy, muy bien. Vale, a ti te mato ya. Y vamos, vamos rápido. Que aún no he visto el nivel. Muy bien que me haya salido tan arriba. Porque no he tenido que dar... Eh... Toda la vuelta hacia abajo para soltar... En plan, para localizarlo y abrir. Cuidado con la pinza. Vale, te voy a tirar una bomba. No sé si con una bomba es suficiente. Cuidado porque tú puedes dropear el escudo. Con una bomba no es suficiente. Te baiteo la pinza... Y ahora te mato. Y ahora cuidado porque esta tía cae desde arriba. A ti te voy a baitear para que tire... Has muerto, ¿no? Sí. Y no es la primera vez que me escapo por la puerta, que no es. Así que mucho cuidado porque es ahí abajo. Muy bien. Ok, vámonos. Pues genial, ¿no? A pedir de boca todo. Ahora tengo que recolectar un poquito de vida. O sea que ahora voy a estar un poquito matando cangrejitos. Me cago en toda la gota esa. Vale, cuidado con las pompas. El cabronazo. Que lo que menos quiero ahora mismo es envenenarme. Con cinco de vida y sin hacerme el jefe aún. Que ya he hecho. Vale. Bueno, si me doy la vuelta te mato, ¿verdad? Si funciona como el latín, no. Vale. Voy a caerle encima al cangrejito. Así me aseguro de beberme su sangre. Bueno, no me he asegurado tampoco. Bombas. Y otro cangrejito. Y otra cajita, pero esta vez tiene un enemigo. Así que cuchillazo y beber de tu sangre y bolsita. Pues bastante suerte con las cajas en esta partida. Cuando llegue a Babilonia va a ser fácil. Porque no voy a hacerme los niveles. Me los voy a bombardear, vamos. Me parece súper, súper difícil esa puta zona, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Me bebo tu sangre y luego te salvo, ¿vale? Soy buena gente, pero no mucho. Lo justo y necesario. Y lo malo de este jefe es que los enemigos que spawnea son no muertos. Entonces pues al final estoy desperdiciando el poder conseguir sangre, ¿no? Pero, ¿qué le voy a hacer? ¿Dónde está la entrada? Aquí. Vale. Mucho cuidado que aquí pueden salir también cepos. No estoy viendo, de momento, ninguno. Estoy mirando por cajas. Uh, sangre. Bien. De momento nada. Vamos a entrar por aquí. Un segundito. Más que nada, ahora me interesan los enemigos. Vale. Y por ahí tampoco estoy viendo... Bueno, estoy viendo dos pasijas. Que pueden tener enemigos. Muy bien. Este nivel es de conseguir sangre y tal. Porque como no hay límite de tiempo, pues me lo puedo permitir. Realmente me siento un poquito mal porque vosotros estáis viendo esto. Y claro, al final me tengo que dar prisa por vosotros, ¿no? Mirad otra vasija. Y dinero. Que el dinero no me importa tanto. Pero siempre satisfactorio. Sobre todo cuando sabes que es una gran cantidad. Muy bien. Muy bien. Me he plantado con siete de vida. Ocho en la salida. Y si mato un enemigo más, me da un corazón más. Porque mirad lo lleno que está el cáliz. Vale. Se me había olvidado que ese tío sacaba también a los pinchones esos. Vale. La tabla. Un sirviente ha gritado de jade marcado con el ojo. Ha gritado de jade con el ojo. Vale. Seguramente lo mire luego. Pero ha gritado con... De jade con el ojo. Vale. Vamos. Vale. Uno de vida más. Aquí podría conseguir... De vuelta... El arco. Es un error que he cometido muchas veces. De buscar la entrada y tal. Pero es que aquí no lo necesito. Puedo conseguir el arco de nuevo... En el nivel... Ese que está el agua por arriba. ¿Sabes? Que la gravedad funciona como al revés. El nivel es extraño. Si no recuerdo mal. Por ahí no me interesa tirar. Es un riesgo innecesario. Voy a ir por aquí. Y voy a entrar ahí dentro. Mira, ¿veis? Ahí está el guadlet. Pero no... No lo necesito. Vale. Esto es por... Quitarme el peligro, la verdad. Como tengo tantas bombas... No. No muere. Ah, sí. Le afectó a la explosión. Pues qué bien. Vale. Y... Me daba cuerdas, ¿no? ¿Dónde han ido las cuerdas? Ah, están ahí abajo. Voy a poner una bomba porque no quiero hacer nada raro. Pongo bombas. Y así accedo a la caja también. Que me salen cuerdas. Muy bien. Vale. Voy a subir por la escalera porque podría subir con el jetpack, pero... Podría morirme. Si no hago bien el salto. Vale. Y me voy. Cuidado con eso. ¿Tú sacas sangre? No, sacas músculo. Vale. Te puedo salvar, la verdad, perfectamente. Vale. Me pilla bien. Te salvo. Estás aquí al lado. Muy bien. Vamos a por la espadita. Que realmente es más peligrosa que otra cosa, pero bueno. Porque ahora en este nivel los rayos estos pueden colisionar con mi espada. Quitármela y golpearme con ella. A ver la salida. Vemos que está... Es que de verdad este nivel es caos, hermano. Qué asco de zona. Qué asco de zona, ¿eh? Vale. Voy a ir por aquí. Me dejo de mierdas. Esto se vaya a la mierda ya, ¿eh? Vale, me he cargado al menos un ascensor. Y yo, ¿por qué...? Ah, vale. Porque estaba desactivada hasta este momento. Vale, menos mal. Es que ese tío en llamas me toca y exploto, ¿vale? Con el jetpack. Es que esta zona es una mierda. Vale, aquí estoy seguro. La salida está por la izquierda. Por aquí me puedo ahorrar una bomba. Uy, casi... Me podría haber aplastado la puta mierda esa, ¿eh? Y tú no sueltas sangre, ¿no? Pero tú sí, vale. Me lo puedo ahorrar, la verdad. Y me la pela. Vale, tengo que prestarle atención a la entrada, ¿eh? Porque la verdad que... Es muy, muy clave. Vale. No hubo el chillo que pega, ¿eh? No, no. No, 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 no. No porque ya me lo conozco, ¿sabes? Y le pego un golpe, me cae encima y me mata. Y no quiero. Venga, sí. Golpeame, a ver si puedes. Vale. La piedrecita esta, cuidado, ¿eh? Que me la pude liar. Y yo la entrada, ¿dónde está? Vale. Me quito los problemas porque ya estoy viendo que la torre va a golpear el rayo. O al revés, el rayo de la torre. Me va a impulsar un enemigo hacia mí. Esas fotos no me hacen falta, pero me las voy a comprar. Vale, aquí está esto. ¡Ja! Ok, paciencia aquí. Paciencia aquí porque nos salió graciosidad del nivel. Nada. No me rayo absolutamente nada. No me rayo absolutamente en nada. No, no, no. De hecho, vamos a hacerlo con mucho cuidado. Porque es lo típico que... Nada, vamos a ignorarlo. Bueno. Jade ha gritado con el ojo. Jade ha gritado con el ojo. Ojo, jade. Jade ha gritado con el ojo. Cuidado, ¿eh? Ojo. Ojo. Ahí hay ojo jade, pero no está gritado. Vale, aquí está Jade, la grita y el ojo Los ascensores estos son Terrorismo en estado puro Vale, por aquí no hay ascensores que me puedan matar Este es el único Aquí no hay ascensor Poder hacia arriba Y aquí tampoco hay ascensor Vale, joder, es que esta zona De verdad, eh Cuidado con eso, que va a explotar No, exploto yo o no Y la salida está ahí Me piro, pero vamos Que sí, me piro, vaya Nos vamos ya de allá Oigo ruidos A este tío hay que Hay que cuidarlo, eh Voy a ir muy, muy cacao, eh Tengo bombas Pausarlas Vale, he tardado más en matarlo Porque al parecer Cuando rebotas con un enemigo En un enemigo Con las botas De salto Pues claro Saltan más alto y tardan más en caer Vale Voy a rayarme lo mínimo Lo mínimo me voy a rayar, eh Lo minimísimo, vale Y aún así, eh Y aún así me vienen a tocar los cojones Desde la otra punta del mapa Ok No, no, no He elegido el peor momento Ahora Espérate porque creo que se lo llevo encima Pero filipollas Me he rayado tela, tío He muerto por tontos Porque, claro Como llevo mucho tiempo sin jugar este juego No me acordaba Es que soy tonto Soy estúpido Digo, hostia Si lo llevo en brazos Igual no lo paso por la puerta Porque me he acordado De que cuando tú coges un cadáver No lo pasas por la puerta Si te montas en un pavo Te lo llevo a 100% Es que soy tonto, tío Pero claro A los animales Si te los llevas De una fase a otra He hecho mil veces Lo de coger un pavo Y montarme en otro Y llevarme dos pavos Pero esta vez no No se ha vio como Como No me he planteado El problema hasta el final Hasta que ya era muy tarde Me han hecho la pinza Entre las dos Entre las dos bolas, tío Joder Qué partida más dolorosa Porque ha ido todo perfecto Perfecto Y aún así la he cagado, tío Al final Qué putada, tío Qué putada, tío Joder Espero que os haya gustado el vídeo Aún así Si es así Dadle a like Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós